Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofany Gomes, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Hoy os voy a traer un poquito las promesas que trae SimRail con el multiplayer. Vamos a estar haciendo una partidita con un amigo y vamos a ver un poquito las grandes posibilidades que tiene este gran juego. Espero que disfrutéis, sobre todo es un gameplay sin la cámara, no estoy pendiente de la grabación, sino más de disfrutar el gameplay y sobre todo pues centrarme en un poquito, aprender pues la nomenclatura o la jerga con el CTC, etc. Así que espero que lo disfrutéis, es un vídeo muy entretenido donde seguramente vais a disfrutar y vais a ver las posibilidades que tiene SimRail y que se viene próximamente al canal. Vale, estoy en una estación en rojo, parece estación principal, quito el automático, me hago cargo del tren. Tienes pinta de Davroa, no Davroa no, Katawiche, no sé qué. Katawiche principal a lo mejor. Estoy de la estación principal que laguea un montón, esto no sé. Buah, la principal sí que tiene problemas gráficos, eh. Katawiche, me gusta, ¿eh? Sí, sí, Katawiche, buah. Pero además, o sea, y justamente estamos hablando de los gráficos, eh, que me parece que este juego tiene gráficos guays. O sea, hay muchos simuladores que son peores, pero tienen que seguir arreglando cosillas. Sí, pero usted, ¿qué es lo que hacen ahí? Sí, sí. Mejor número es. Mejor número es. ¡Mamá! ¡Mamá! A ver, este tenía... Dime. No, digo que el otro día fui con mis padres a un musical de estos de Queen. Sí. Y me ha salido el mamá. Ojo que se va a poner a llover, eh. Ojo. Ay, ay, soy consciente de ello. Voy a limpiar los limpios aquí, ¿cómo se hacía esto? Hay algún botón por aquí. El botón azul que hay ahí abajo. Tienes el botoncito azul y al lado la... Ah, ¿es la guía? La de esto, sí. Vale. Es rollo el lavadero. Le tiro el agua. Y al lado tienes el de este. Y mientras le das al de esto... Le tiro el agua para que la... Eso es. Ese está muy top, eh. Pero muy top. Vale. O sea, voy a hacer servicio completo, tío. Pero mola muchísimo. Voy a hacer servicio completo y paso por donde estás tú, tío. A ver si es verdad. Que te tengo que dar una notificación especial para ti. ¿Cómo va eso de las notificaciones? A ver, explícame un poquitín. Yo te diré... Tengo problemas con los pasos a nivel, que tengo dos. Que cuando puedas, cojas para apuntar un papelito, un bolígrafo... Espérate, vale. Bueno, de aquí a que llegues... Si es que llegas... Pero si el papel lo tengo en el comedor, ¿sabes? Y el bolígrafo en el lavadero... Pues mejor es... Pero puedes apuntar en el móvil. Yo eso no te lo he dicho, pero lo puedes apuntar en el móvil. Nada, pero vamos a hacerlo a la antigua suanza, tío. Yo tengo papelito por aquí. Tengo papelito y... No, ¿qué cojones? Voy a coger una libreta, espera. Ya está. Tengo una libreta, tú guapa, pa' apuntar, ¿eh? Vamos, que no se diga. Venga. Entonces yo, por ejemplo, te diría... Por ejemplo, ¿eh? Por ponerte un ejemplo en este caso, que son dos pasos a nivel. Pues, siempre te doy con un número de telefonema. Un número. Que sería, por ejemplo, que... En mi caso, serías el primer teléfono que te doy. O sea, que doy en todo el día. Entonces, con el número uno. A las... A la hora que sea. Pongamos un ejemplo. 23.00. De responsable de circulación. De Abroa... Tu madre en Bragas. A maquinista del tren. El que tú seas. Que ya te veré. Circulará con marcha a la vista. Por los pasos a nivel. En el kilómetro tal y tal. En el que están aquí. Que los tengo yo aquí presentes. Porque no me da comprobación. Por lo que sea. Dispuesto a parar ante ellos. Cosa así, ¿sabes? Vale. Todo esto lo tendrías que apuntar. Vale. Mira, y encima está bien. Sí. Me voy a apagar las luces. De... Del escritorio. No sé si se pueden aflojar. Pero me están dando bastante problema. Porque no veo las luces del alerta. ¿Sabes? Del rollo Sifa. De la acción de luces cortas. No. Me voy a meter largas. Que es de noche ya. Y... Era esto de aquí, ¿no? No. Prueba hasta en quedar. No. Desbloquear. ¿Dónde está la luz? No. Modules de conducción normal. Sí. Enquía parabrisas. Bocina. Ahí puertas. Cerrar. Paso. Ya he encontrado alumbrado. Bueno. No sé cómo se hacía, tío. Hay algún botoncito que ahora no recueba bien. Y voy a mirar a ver si te puedo abrir la señal ni que sea en rebase autorizado para que pases por los pasos a nivel sin estar protegidos. Eso sería la hostia en vinagre, ¿sabes? Vale. Debe, para lo que te diga yo, que no puedo proteger los pasos, que te tengo que abrir de esa manera para ver si así tú pasas por ahí y no están los pasos protegidos. Eso ya sería la repolla. Vamos a experimentar. Sí, sí. O sea, la idea es probar. Lo que estoy viendo es que voy a 40 clavaos y me está dando como over speeding, ¿sabes? Quizás no debería ir a tan... A tan... Tan justo, ¿sabes? Pero bueno. A un kilómetro tengo rojo. Tren por ahí. Todos vuelobles, zetas y todas las letras posibles. Y lo que haga falta. Y C rotas esas, tío. Vale. El rojo que estoy viendo seguramente es el mío, ese de ahí al fondo. A ver si queremos con la calma. De momento voy a ir a 40 poco a poco. Total. Y si nos pusiéramos reglamentarios, tú tendrías que colacionarme 100% todo el teléfono que te dé. Pero no haría falta, o sea... ¿Repetiste todo esto? Sí, pero yo por ejemplo digo, vale, sí, venga, vale, ok, venga, firma, tal, ok. No, no, pero vamos a rolear, vamos a rolear, tío. Hemos venido aquí a rolear. Así que... Yo todo lo que pueda te voy a rolear. En un... En... De esto voy a tener que hacer paradilla. A ver si me meto en 50 aquí. Hace la parada muy fuerte. Sí, me queda el control. Vale, en teoría esta es mi parada. Vamos a aumentar fuerza en la gama. Vale, que bien suena el... El tema fuerte. Que bien suena el tránsito. ¿Qué tengo yo el martes? Es una locura. Suena muy bonito. Dime, dime, dime. Te estoy... Te aviso que estoy grabando, ¿vale? Ah, oh. Sí. Vale. Muy avisado, muy avisado. Vale, por... Digo, por si... Yo qué sé. ¿Sabes? Que hay cosas que no... Que quieres mantener en privado. Que no sepas que le he dado el botón CT. Ah, vale, 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 vale. Pues nada, no he dicho nada. No, eso tranquilo, que ya te lo cortaré. No te preocupes. Vale, vale. Vale, parando... Oh, que bien se conduce este bicho. Que bien se conduce. Vale, ya le tenía que abrir puertas a la izquierda. Muy bien. Izquierda. Vale. Creo que con eso ellos mismos ya se gestionan, ¿no? A ver. En principio sí, ¿no? Sí. Sí, mamá. Qué señora. Me abre la puerta del tren y no va a entrar. Es que de verdad, ¿eh? Está para huevos. Ha bajado a fumar. Vale. Me pone un visto. Entiendo que... Sí, ya estás. Pa'lante. Ya está, ¿no? Vale. Estás en tu hora. Pa'lante. Bueno, ya voy con retraso, ¿eh? Bueno. Más allá del que llevas de serie, ¿no? ¿Dices por qué? Sí. Perdón. Perdón, perdón. Ah, lo acabo de pillar yo ahora y te he dicho que sí. Qué cabrón. No puedes cortar esto también. Nada, tranqui, tranqui. Pues mira, tengo un rojito aquí durante. Supongo que me viene alguno de alta velocidad. Míralo. Ahí está, ¿no? Sí. Ahí está el de alta velocidad. En estas acciones lo suelen meter ahí del palo para las 10 estas de la derecha ya. Y ya, y cuando ya cruzan ya los tienen como en vía directa. Y cuando ya pase, mira, los que se está cruzando justo en tu cara. Sí. Mira, a ver que no te comas la señal, que la tienes ahí. Tranquilidad. Mente fría, mente fría. Espérate que yo tengo que bajar los pasos a nivel para este, que me están dando problemas los pasos a nivel. Esto es lo que mola del juego, tío. Y además que este podría ser manejado por otra persona. Sí, pero hoy es el día que es, es complicado. Que haya alguien. Sí, y aparte es de alta velocidad, que este no está abierto. A este le tengo yo unas ganas. Pues anda que yo. Un poco se habla de las ganas que le tengo. Un MTC se viene esto. 100. Vamos a meterle esto. Venga, let's go. Vámonos. Es que se conduce solo este tren, tío. Va bastante bien. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Joder, cómo tira este bicharraco, tú. Comparado con el de mercancías. Sí, sí. Va, tío, de noche está muy guapo este juego. Tiene su rollete. Es que, además, te digo una cosa. Yo como maquinista, de noche se ve más así que no como en el Trenching World del palo. Solo veo 10 metros delante mío, ¿sabes? Claro, porque el tema es que la luna refleja la luz del sol. O sea, si fuese nublado, te diría, bueno, quizás nublado es oscuro, ¿no? Pero si no hay nubes, refleja la luz del... ¿Sabes? De la luna. O sea, la luna refleja la luz del sol y es una luz así. Claro, claro. Yo, por ejemplo, he tenido noches... Me acuerdo cuando me saqué el título... Me estaba sacando el título de maquinista. Que pasaba noches del palo luna llena a tope, súper despejado. Es decir, no necesito ni las luces del tren que veo súper a tope en medio del campo, ¿sabes? Que dices, joder. No me hace falta dar las luces de tren largas ni nada. Claro, hay noches y noches, ¿no? Pero, joder, hay noches que dices, joder, qué guapo con la luna llena ahí. Y que dices, joder, parece que sea el día, pero estoy en medio del campo. Que encima estoy en medio del campo y lo tengo todo iluminado a mi alrededor por la luna, ¿sabes? Que una burrada. ¿Sabes otra de las cosas que me gustan mucho de este simulador? Que te da mucho margen donde detener el tren. O sea, no es tan estricto. Sé que los trenes se han de detener en ciertas señales, ¿eh? Eso soy consciente. Pero, bueno, que te da ese margen de decir, bueno, puedes frenar aquí y tal, ¿sabes? Pues pararte ahora, ya te vamos por culo. Sí, sí, sí. Vale. Perdón por la expresión, ¿eh? Pero... No, 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 tranquilo. Es lo que soy muy... Soy muy vasto. No pasa nada. Buah, pues le he dejado perfectete, ¿eh? Aquí... A ver... Entranos dos, señora. ¡Señora, por Dios! No, no, no. No tienen mucho movimiento los de estos. Vale, vamos a cerrar. Ok. Le damos a este. Ahí está, encendido, coño. Y el limite era en 100. Bien, pues venga. Agárrense, nenes. Tengo que acelerar, ¿verdad? Ya, más es lo que... Mira, yo, por ejemplo, esto lo he hablado un montón de veces con Iván. Del palo primero, el 30%, tú, aunque le des ahora a aumentar potencia, primero el 30-50%, coge marcha y ahora ya... Y luego le metes aquí y él ya se mete. El 30-50% y tú ya, pues, le das al botón de OPT más y lo puedes poner hasta un 70, 80, 90, a lo que tú quieras. ¿Dónde está el OPT más? ¡Ay, hostia! No sabía esto, tío. A la derecha, claro. A la izquierda, a la derecha del todo te sale OPT más. Ah, ¿y qué es OPT? O OPT menos. ¿OPT es...? Pues yo que sé, ahora te está acelerando al 50%, le puedes poner al 70, 80, 90... ¡Ah, madre! O sea, esto es la potencia, pero esto sería la fijación de velocidad, rollo. Si quiero, le puedo poner 90. ¿Sabes? Le puedo poner 90. Sin tener que... O sea, sin disponer... Este está muy bien. Un óptimo, una velocidad óptima. Sí, 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 es una pasada. Está muy bien. Vale, límite 90 y luego 100, paramos en un kilómetro. Vale. Pues... Espérate, que yo le he abierto una señal aquí en rebase, que no sé yo si tiene que parar aquí. Si tiene que parar, pues... No hace falta que le baje el paso a nivel. Pues no, no tenías que pararte bajo el paso a nivel ahora mismo, mi rey. Si me deja el juego. Ah, conducir a través. Hostia, el filigoyas. Vale, pues le meteré a 90. Tampoco voy a ir a fuego, ¿no? Ok, le meto a 100. Vale, me voy a meter a 100. Sí, sí, a 100, a 100, a tope. Te estás aproximando una estación ya, pero está a un kilómetro y medio. Hostia, qué guapa esta zona de... ...poblaciones. Siguiente, parada. Sí. Mira, esta es mi estación predilecta. Sosnovi e Glouny. ¿Te adelanto a una alta velocidad? Ah, no. No, no creo. Es mi ordenador. Es mi ordenador. No, no, no. Me está pasando un tren a mí. Me estás volviendo loco. Si ahora me adelanto un... ¿Sabes? No, 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 no. Me ha pasado a mí la alta velocidad. No pasa nada. Disculpen. Vale, voy un poco fuerte. Me tengo que acabar de configurar bien los controles, porque lo hago todo con el ratón. Y me gustaría tenerlo rollo como en el Trensing World, ¿sabes? Feel like a real maquinista. Yeah. Mi profesión frustrada, tío. Nah, nunca es demasiado tarde. Es perfecto, tío. Bueno, tengo que tirarle pa'lante, ¿eh? Sí, sí, sí. Quieto. Aquí va la... El tema de las estaciones laguea un poco, tío. Ah. Sí, no sé. A mí me suele ir bastante... Bueno, es que yo qué sé. Yo como regulador de tráfico me da perfecto. Bueno, sí, claro. Porque no me muevo. Estás en una sala. Tío, tío. Estoy aquí como ratita. Vale. Voy a intentar apurar. Cero minutos de retraso. De un todo muy bien. 14 metros, 11 metros. Ahí vas con dos minutos de retraso. Ahora cero. Menos 50... Joder. ¿Un marcador me he saltado? Qué marcador me he saltado. Ah. No me jodas. Y ahora no me cuenta esto. Hostia, no me cuenta esta parada, ¿eh? Pues cerra puertas de pa'lante. Joder. Ya puestos. Mira que quería apurar, pero... Igual he apurado muy poco, no sé. Bueno, 500 metros de la siguiente. O sea, ¿a cuánto tienes los PT este? Ah, no le he tocado. Supongo. ¿Ves? Le has puesto al 50. A los 60. A los 60. ¿Ves eso? No hace falta ni que le toques. Realmente lo de aumentar potencia. Ya te lo aumenta él solo. Ahora le pone 70, 80, lo que tú quieras. 100, 100. Vale, siguiente parada pone... ¿3 kilómetros? ¿Eso está bien? Betfine. No. Sosnowiek, Glowny. No jodas que... Ah, no. Dabrón, Nitska. No, se te ha bugueado. No jodas. Sí, porque Sosnowiek es la que te acabas de pasar. Pero a ver si ahora sí, no. Espérate, espérate, espérate. Aumenta el fuerza frenado. La siguiente debe ser Betfine. Betfine, a lo mejor. A lo mejor al haberte saltado la... A ver. Mira, 40162 entraba por vía 2. Sí, lo que pasa es que... A ver si parando en Betfine... Hostia, es que esto tenían que arreglarlo, lo de los objetivos. No sé si parando en Betfine lo arreglaré. Yo creo que no. Y el verde está parpadeando. Es que las señales por la que hagas eso ya, así que ya me pierdo. Sí, la siguiente es Ambar. ¿Y la parada dónde está? Por cierto, que ponía que estaba a 500 metros, ¿no? No la veo por aquí. Joder. Vaya liada, tío. A ver si ahora... Ojo. Paso de nivel. ¿Qué ritmazo? ¿Nomás hace el efecto Doppler este del sonido? ¿Un saludo Doppler? Sí. Vale, esto será... Seguramente que el próximo es un rojo. Igual está en la estación el rojo. Con un poco de suerte. ¿Qué pone ahí en verde? O sea, no está en la verde. No sé, es una cosa rara. Sí, ves. Tengo un rojo ya, hombre. ¿Y la estación es esa de ahí? Sí, sí, sí. Y por ahí me... Betfine. Mi niña. Mi primera niña. Que además el traqueteo este que hace y cosas así... Hostia. Está guapo, está guapo. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí, esto es parada, sí. Sí, eh. Esto es Betfine. Tal cual. Pues yo justo que hablaba de eso, de que el marcador de parada es bastante amplio y tal, pero ya veo que sí te pasas. Mira, ¿ves? Mira, a través de la estación sin detenerse. Bueno, pero ahora ya... Sí, pero me ha dado menos mil puntos, al menos ha actualizado, ¿no?, el desktop. Es que pone 200 metros, intentaré no pasar de eso, porque si paso de eso, cagada. Yo ya me pararía por aquí, ya te pone del palo. No, no puedes detenerte, pues... El tren 41, 42, salió a las 21, 22, 40... Ah, no. Bueno, lo hemos recuperado, tú. Vale. Abrimos puertas del lado izquierdo. Cuatro minutos de retraso. Retraso, ¿por qué? Mira, la bro, ornizca. Si no me ha contado el anterior, cabrones. Esa es la mía. Espérate, voy a preparar el teléfono, ma. A ver dónde para este. Mira, paran por la mitad, ¿eh? No hace falta ir al final de la estación. A ver... Hostia, bolígrafo, mancha. Ah, güey. Vale. Tienes dos paradas antes de la mía, creo. Vale, tengo un ámbar. Pararía de estación, bien. Yo... Ah, vale, iba a decir. Yo mis señales no las tienes abiertas, pero... Aún te he quedado un apeadero antes. Ah, mira. Lo he metido aquí en verde. Perfecto. Sí, la siguiente parada es Betzin Miasto. A 900 metros. Voy a ir a 80. A ver. Tienes lo del pulsar para hablar y todo esto, ¿no? Hostia, eh... ¿La V, creo que era? No, la... Joder, la T. Guay, yo qué sé. Ah, sí, la coma. Sí, sí, ya está, ya está. Me oyes, ¿no? Vale, sí, sí. Te oigo por dentro del juego, sí. ¿Eres el 40192? Me estás apareciendo ya por ahí. Sí, sí, espérate, porque estoy metiendo frenado máximo. Ah, tranqui, tranqui, tranqui. Vale, este es el lado derecho. Lado derecho era OP. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapa esta estación, ¿no? El rollo metro, tú. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero! Me la has pegado, tío. No hay derecho. ¿Para los viewers? Sí, claro. Si no me veníos. A mí no me veníos. Ah, que no, exagera. 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 Venga, let's go. Yo te conocí por ello, hombre. Ya ves tú. ¿Uf? Pues mira, un maquinista que te he conocido por los vídeos, coño. No, no, si se agradece, pero que... Que en YouTube... Que es que no me veníos, tío, que soy una merdecita. Pero yo disfruto de esto. A mí me gustan los trenes, tío. Pues ya está. A ver, voy a meter 100. Vale, ahora sí, ¿eh? Betzin Casagüera. Eh... Dos kilómetros. Let's go. Davoragornitska es la mía. Davoragornitska. Betzin dice hello. 4192. Hostia, me han saludado. Hello. Ahí. Hello. Hostia, la... Final de parada... Estoy buscando yo el teléfono, Emma, ahora que te tengo que dar, ¿eh? Joder. Un respeto. Asfa. Bueno, good night o good service, ¿no? Hostia, límite 100, ¿eh? Pasas a nivel... Vale. Suprimido, suprimido, suprimido. Me caguen. Tengo que tener un poquito de freno. Dos suplementarios. Ya me apareces por ahí. Ya, ya te veo yo por ahí. Ya me tienes fichado, ¿no? Sí, 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 sí. 40... Mira, él... Hola, señalantes de la mía, de mi estación. Sí. En Betzin había un CTC y me ha dicho... Hola 40192, le he saludado y le he dicho buenas noches y me ha dicho gracias. O sea, esto es que mola mucho el multiplayer de esto, ¿eh, tío? Es una tontería, pero... Es una tontería, pero está muy guapo saber que estás jugando, que no estás solo, tío. Parece una gilipollece lo que digo, pero el hecho de saber que no estás solo en el juego, tío... Para mí ya es mucho. Pues imagínate yo que estoy buscando cómo darte la notificación que te tengo que dar 100% reglamentaria, que no la encuentro. Julín, ¿en serio lo vamos a hacer así? Te has tomado el roleo al pie de la letra, ¿eh? Sí, pero es que tengo tantos documentos para encontrar que ya no sé ni cuál. Mira, tío, se despliega el retrovisor del lado que tú abres, ¿sabes? Si abres el lado izquierdo... Ah, no, se desplegan los dos, perdona, no he hecho nada. No he dicho nada. Claro, para el sistema es más fácil abrir los dos. Es que en el reglamento hay un punto concreto que no lo encuentro ahora mismo. de cómo autorizar el tema este de los... Señal de paso... Paso a nivel... Antes... Bueno, espérate. Me acerco. Sí, sí, sí. Me estoy acercando. Para la gente que no de esto, yo del tema de... Hostia. Me estás metiendo aquí. O sea, yo para lo que es el tema de regulación de tráfico, yo no estoy autorizado. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo se hace. Pero lo podemos intentar. Tranqui. A ver, tampoco es que sea... O sea, nadie te va a criticar, ¿eh, Adri? Ya, ya, ya. O sea, eso te lo cuenta. Y luego, aunque te pongan los comentarios, te los imprimes en un papel de váter y te los pones ahí al lado de la taza, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, comentarios de ese estilo, a ti te tienen que... A mí ya me resbalan desde hace tiempo. Y a ti te tienen que resbalar más aún. Más siendo tu profesión. Porque... Mira, a mí me puede afectar más o menos porque yo intento jugar lo mejor posible. ¿Sabes? Lo que pasa es que a mí, si me lo dices con educación, lo que quieras. El comentario sin educación, pues no. Pero a ti, que encima es tu profesión, ya te puede sudar tres mamos. Vamos, yo para mí... Estás entrando en mi estación ahora mismo. Sí. Yo para mí, vamos, el tema este de... Me da igual. Tengo una señal blanca que no sé interpretar. Rebase autorizado. Pásala. Vale, pero la... La siguiente, la de la andena, es la que te tengo en rojo. Vale. El rebase autorizado... Entiendo que le tiene que dar al espacio solo, ¿no? Cuando me sale la notificación esa. Me saldrá la notificación del tren y está. No, lo sé 100%, la verdad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La del rebase... Ah, pues la del rebase ya le he pasado. Sí, le he pasado. O no. Y tenías otro en la estación, ¿no? Sí, está pasando uno ahora mismo, un Intercity. Sí, correcto. Bueno, tiene parada aquí, ¿eh? ¿No? O no tiene parada aquí. No, 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 no tiene parada, ¿no? O sí. Sí, sí, tiene parada, sí. Me da la sensación que está parando. ¿El rebase lo has pasado ya? Sí. O no. Sí, 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 sí. Tengo un rojo, pero está en la entrada de la estación. Guau, espérate. Espérate. Está en la entrada de la estación. Este rojo es mortal, ¿eh? Este rojo es mortal, ¿eh? Vale, parado. Ahora sí. Te la acabo de abrir ahora mismo. Toma ya. Toma ya. Es que esto es maravilloso. Vale, ahora veremos. Seguramente... Mira, ahora está saliendo el Intercity. Me dará seguramente aviso. Vale, vale, vale. Si ves, me sale el aviso y aprieto espacio. Buenas noches. Aquí haré parada, que esto tengo parada. La siguiente es la que tienes en rojo, que es la que quiero yo rolear, de que no se me abren los pasos a nivel y vamos a hacer un experimento aquí en directo y en exclusiva. Como si tengo que cambiar de cabina o algo así, ¿eh? Yo qué sé. No, no, no. Vamos a probar, a ver si te puedo abrir esta en rebase con los pasos a nivel abiertos. Eso es lo que quiero yo probar. Espérame, que me como la señal, pero vamos. Pero es que en teoría no debería... A nivel reglamentario ya no debería, pero... Vamos a probar. Végalo. Aquí está. Estoy aquí. ¿Tú dónde estás? No te veo, ¿no? ¿La caseta? ¿O estás por aquí? ¡Ah, ya te veo! El CTC loco, tío. Con la camisa por fuera del pantalón. Madre mía. ¡Ay, no tengo un calor porque estás feo! Hostia, tío, tío. A ver, meto hasta aquí. O sea, tú estás en esta caseta de aquí al lado, de las luces encendidas. Qué guay. ¡Ah, mira, te veo dentro de la casa! ¡Te veo dentro de la casa! Se nos ve dentro, se nos ve dentro, se nos ve dentro los que estamos aquí haciendo el tonto. Yo no me pensaba que estaba implementado que se te viese dentro de la casa a través de las ventanas. Es una locura esto, está guapísimo. No, sí, 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 se nos ve, se nos ve. Hostia, tío. Solo hace falta que implementen los bailes del Fortnite y ya está todo. Ya, ya lo tenemos. Exacto. A ver. Bueno, cuando quieras rolear. Venga, pues cuando digas, te paso nota. Vamos. Pues con el número uno, a las 22.58. Espérate que lo tengo a apuntar yo también. Bien, de responsable de circulación a maquinista del 40192, circulará con marcha a la vista. Por el... Espérate, que lo tengo apuntando yo también. Al paso... Por... Los... Paso a nivel... Del kilómetro... 300... Más... 0.15... Y... 299... Más... 500... 22... Dispuesto... Por inventarme algo... A parar ante ellos. Y firma... García. Vamos a decir mi apellido de Real, va. Vale. Aquí tren... 40192... Debería decir recibido o algo así, ¿no? O... Deberías decir recibido o maquinista del 40192 con el número 1 a las 22.58. Vale. Recibido o maquinista 40192 con el número 1, 22 y 58. O tendría que decir ahora mi hora. No, no, no. Tu hora. A la hora que he dicho yo. Vale. 22.58 con... De responsable de circulación a maquinista del 40192 circulará con marcha a la vista al paso por los pasos a nivel del kilómetro 300 más 0.15 y 299 más 522 dispuesto a parar ante ellos. Firma García. Vale. Eso es correcto. Vamos a ver ahora si te puedo abrir yo con rebase. Vale. Esto se hace para que entienda yo, para confirmar que toda la nota que me has enviado tú, yo la he recibido correctamente, ¿no? O sea, al final se hace como una réplica del mensaje. Yo ahora mismo te he dicho del palo, oye, yo no puedo proteger los pasos a nivel. Pasa tú con marcha a la vista que ahora mismo te acabo de abrir la señal con rebase autorizado. Correcto. Para que pases despacito. Y que no pase nada. Resumiendo. Bueno, que me has dicho que frene delante, ¿no? Es del palo. Yo ahora mismo, yo, mis señales, mi paso a nivel, no te puedo abrir la señal porque mi paso a nivel no los puedo cerrar. Por lo tanto, ves tú despacito. Vale, y pitando. Y vigila que tengas los pasos a nivel cerrados, que ya el primero, ya lo estoy viendo yo desde aquí, que no lo tienes cerrado. Hostia, cierto. Claro, claro, pero espérate, que voy a mirar a ver si te lo cierro. Y el primero te lo estoy cerrando ahora mismo. Hostia, sí. El primero te lo acabo de cerrar ahora mismo. El segundo ya no lo puedo ver. Qué guapa es el tono. Y tú, por ejemplo, deberías de pararte en el siguiente paso a nivel, que es en el del 299522, que es el que te he dado para que pases por ahí, y decir, oye, mira, que no lo tengo protegido, mira, a ver si lo puedes proteger, tal, no sé qué. Vale, pues vamos a hacerlo. Yo intentaré, no sé qué paso a nivel es. El siguiente, el siguiente que tienes. Ah, vale, vale, ok. Porque tú me has dado los números, pero eso no sé si es del kilómetro donde están o... Sí, en teoría sí. Me sale a mí la pantalla que uno es el 300015 y el otro el 299522. Vale. En teoría. De hecho, tengo mercancías que no está podiendo entrar porque no le he cerrado el paso a nivel. Mis perdones. Vale. Pues yo voy a ir poco a poco hasta que me detengo delante y hacemos el roleo. Yo qué sé, para mí esta es la primera vez que lo hago, la verdad. O sea, y además el tema de notificaciones y todo esto... Está guay porque el límite de velocidad es 20. O sea, al final, como me has hecho rebasar la señal, ya me has metido tú un límite de 20 en esta sección, en este cantón. En este tramo. Sí. Es un kilómetro y medio, ya me jodería. Perdón, eh, pero... No, no. No, pero a mí ya me gusta esto, tío. O sea, que al final... Yo es lo que buscaré... Es diferente, al final. Sí, sí. Es que al final es lo que buscaré cuando hagamos sesiones de estas multijugadores, muchos CTCs y demás. Al final tenemos que simular estas cosas, ¿sabes? Ahí tiene el paso a nivel. Y está bien. Vale, ya lo veo. Sí. Vale, entonces ahora no me ponga nervioso. No, pues te tienes que ir para delante y decirme, yo que sé, el paso a nivel del 29952 está abierto, no lo... A ver, maquinista del 40192 en nota 2 a las 2304 llamando al responsable de circulación. Estoy detenido delante del paso a nivel 299 más 522 y está en posición abierto. Mira a ver si puedes cerrarlo. O si no, procedo, o si no, lo que tú me digas. Vale. Colega. Muy bien improvisado, colega. Muy bien, pues aquí Dabro Gornitska para el 40192. Estés atento a ver si le puedo cerrar, que no lo sé yo, porque está justo ocupando el circuito. ¿Sí? Confirmo, se está cerrando, sí. Vale, perfecto. Pues entonces cuando vea correctamente protegido el paso a nivel, cumplimente y para delante. Vale, aquí maquinista del 40192, veo el paso a nivel cerrado correctamente, procedo con el rebase. Venga, pues buen servicio. Muchas gracias, buenas noches. A lo que tú quieras, mi rey. Ahora no puedo superar los 20, eh. Ya, esta es la putada de abierto a abierto con rebase autorizado, que realmente... ¡Ulu, ulu, ulu! ¡Ulu, que te va una máquina a toda velocidad! Sí, sí, la acabas de abrir ahora a él también. Porque realmente, reglamentariamente no te podría abrir por rebase autorizado, porque no te permite ir a la siguiente estación. Pero yo que sé, para intentar hacer este roleo raro, ¿sabes? Sí. Reglamentariamente tú con un rebase autorizado, con un blanco de este con el que te has ido, no te puedes ir a la siguiente estación. Ah, vale. Pero bueno, yo lo sé. Para hacer el... porque si no, no te podías sacar de ahí sin los pasos de nivel. Estos rebases autorizados en Tracing World suelen ser para meterse en apartaderos, que luego hay un rojo. Claro, yo por ejemplo, cuando has entrado a la estación, cuando has entrado a la estación, con el blanco sí que te podría haber metido. Porque obviamente el rebase autorizado sí que te permite entrar a la estación. Pero lo que no te permite es irte a la siguiente estación. Vale, vale, vale. Entonces, ahí es donde estaba el problema. Pero bueno, hasta que no me dé ni... Bueno, y luego habrán... Y luego, Adri, habrán situaciones de estas que estarán roleadas y no serán perfectamente idénticas a la realidad, pero se intentarán rolear, ¿sabes? Claro, claro. Al final, pues yo qué sé, para simular... Al final, hasta igual simulamos que hay un animal en medio de la vía y nos lo tenemos que imaginar que en tal kilómetro hay un animal y ya está. Aunque no esté en el juego, ¿sabes? Claro, claro. Ahí está la cosa. Lo bonito es que el multiplayer te da esa opción de poder rolear cosas y jugar a eso. De jugar un poquito con el tema, sí. Pero bueno, luego habrá el típico que te dirá esto, ¿eh? Es que no puedes ir de una estación a otra con el rebase. Está mal, eso no pasa nunca en la circulación de la Renfe, no sé qué. Bueno, pues... Estos hay muchos en el mundo. Con eso me puedo limpiar... Ya sabes lo que me puedo limpiar yo con esos, ¿eh? Exacto. Yo qué sé, al final, pues yo qué sé, para intentar simular un poquito el tema, pues... Sí, y que... Y no cien por cien, pues bueno, yo qué sé. La falta de poner buenas en tortas, tío. Y no perdamos el objetivo de que son videojuegos. O sea, que sí, pero no es un simulador que utiliza gente profesional en un... O sea, que sí, que viene de ahí, ¿vale? O sea, hereda de eso. Pero ahora mismo Sinrail no es un simulador de gente profesional que lo estén utilizando para aprender a conducir. Entonces, bueno, pues... Digamos ese margen, ¿sabes? De... Y que permite, sobre todo eso, que mucha gente amante de los trenes pueda disfrutarlo. Este viene uno de pasajeros ahora. Sí, me está entrando también. Y estoy echando yo ahora también a otro mercancías con el mismo régimen que tú. O sea, yendo a 20 por hora. Ajá. Porque si no, no los puedo echar nunca de la estación. Y no puedo abrir nunca el paso a nivel. El control de velocidad no lo puedo meter a 20, ¿verdad? Prueba. Es que no tengo manera de meterlo a 20, porque si le doy al más... Ponlo al 40 y al menos, a ver si cuela. Bueno, al 40... Claro, le tengo que dar un poquito de velocidad, a ver. Espérate. Lo tienes al 30, 25... A ver, ¿dónde lo ves? Uno menos. En el... Al lado del 50%, a la derecha, la pantalla a la derecha. ¿Aquí? Sí. ¿Ves? Te sale 50%. Ah, 20. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues ahora... Ahí lo tienes. Que si no era una locura mantener, ¿sabes? Ojo, qué guapo, tío. Además, sobre todo esto, las dos pantallas funcionales, 100%. No tienes la pantalla esta, como en Tracing World, todo el rato apagada, ¿sabes? Sí. Claro. Y ahí, en esa pantalla de la derecha, que ahora tienes el 50%, si le das a OPT más, te saldrá, en vez de 50%, 55 o 60. 60. Creo que era 60. Mira, 60. 60, 70. Y cuando ya te deje ir a más velocidad, pues te acelerará a más del 50%, ¿sabes? Es todo para el tema del control de crucero, básicamente. Y el confort de los pasajeros también, porque si aceleras muy a lo brusco... Mira, aquí hay otro paso a nivel. Ese ya no entra dentro de mi jurisdicción. Yo ya... Yo ya te he dado lo que te tenía que dar. Bueno, pues llegará hasta la siguiente parada. Y dejaremos aquí el vídeo, porque así se ve un poquito cómo es el multiplayer y qué posibilidades tiene este juego. Que son muchas. Vamos. Mira, ahora ya tengo 120. Vamos a meterlo aquí. Realmente, o sea, reglamentariamente también, en el tema de... Yo que sé, en el segundo paso a nivel que te has encontrado abierto, deberías de encontrarte policía, quien sea. O sea, alguien que... Que esté supervisando, ¿no? Sí, eso es. Alguien que esté supervisando que no cruce nadie el paso a nivel al paso del tren. Ajá. O... Yo que sé, pues te he dicho yo de que te cierro el paso a nivel, pues mira, he podido por milagrito de Dios nuestro Señor. Sí. Sí, porque si estuviese petado, pues al final es la policía que dice, oye, ahora no paséis. Se producen aún bastantes lagazos. Esto sí que tendrán que arreglarlo. Pero al final es lo que digo, que a rolear y ya está. Sí. Sí. Igual que rolearemos, por ejemplo, que un mercancías no tiene bien los frenos, o lo que sea, y tendremos que rolear que entre todos los CTCs vayan separando el tráfico a... lo vayan apartando de la vía principal y que el tren de mercancías tendrá que pasar hasta cierto punto que pueda frenar bien. Claro, esas cosas... el tren frenará, en todo momento puede frenar correctamente, pero ¿qué hacemos? Lo simulamos, ¿sabes? Igual que, yo que sé, yo ya con las horas que llevo yo aquí, que ya llevo 70 horas... Bueno, tú ya es que es de enfermedad, ¿eh? Lo mío ya es enfermizo. Pero yo ya cuando hay algun uno aquí que se conecta bastante, que es controlador de tráfico real, de alta velocidad, y cuando concibimos los dos juntos decimos, hostia, pues venga, va, vamos a hacer una vía única, vamos a... Ya te coordinas, ¿no? Claro, nos vamos a meter aquí del palo entre Betsin y de Abroa Gornitska, por ejemplo. Vamos a hacer circulación por una sola vía, venga, va, pam, 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 y se monta aquí el pifostio de la hostia, que para un maquinista, pues dices, joder, estoy aquí comiendo un rojo, pero desde hace un rato... Pero bueno, veo tráfico que va... Claro, yo te mando tres para un lado y tú me mandas tres para el otro lado, ¿sabes? O sea, es del palo, venga, va, pues ahora entran tres de seguidos y tres que se quedan aquí en la estación y dicen, joder, los que están en la estación dicen, joder, me no da mierda, estoy aquí parado, no sé qué... Pero claro, como regulador de tráfico dices, hostia, estoy aquí, que no puedo más, ¿sabes? Y está guay, está guay, en verdad, en ese sentido está guay el tema de regulación de tráfico. También hay un tema que está guay, que es que tú, aunque estés parado, tú vas escuchando las conversaciones. Entonces vas oyendo a CTC hablar con el mercancías, oye, tienes paso, no sé qué... Luego oyes hablar que frenan a uno, o sea, lo que mola es eso, que ves que realmente la gente se lo está currando y está trabajando y se están moviendo cosas. No es en plan, mira, es que es un CTC cabrón que me tienen un rojo por hacer la gracieta 20 minutos. No es eso, sino que eso también cuenta, ¿sabes? No sé, yo le veo muchas posibilidades a este juego. En poco tiempo que lleva la Playtest abierta tiene muchísimas posibilidades. Gráficamente el juego está muy bien, o sea, creo que hay simuladores rollo el Rune 8, hay muchísimos que tienen gráficos bastante peores y este es full simulador y tiene gráficos guays y encima el multijugador que sinceramente me lo esperaba peor. O sea, me lo esperaba mucho peor y me ha sorprendido mucho. Es una pasada. Entonces, cuidadito porque, bueno, se pone en el mercado un competidor bastante interesante que puede mover un poco los cimientos y sobre todo somos nosotros los beneficiados, ¿sabes? Porque mira, el día que te apetezca single player y no de esto, pues te metes a TransingWall. El día que te apetezca multijugador, que casi siempre será multijugador, pues nos meteremos en SimRail. Y el día que se puedan crear aquí unos servidores privados para nosotros, para la comunidad, para lo que sea, ¿sabes? A SimRail no le interesa tener 10.000, bueno, por decir una cifra, ¿vale? Pero no le interesa tener 4.000 jugadores jugando a un solo servidor porque va a ir lagueado, porque tienen que mantener ellos el servicio y demás. Entonces, si tú te lo puedes planificar de manera privada, ya está, con eso sobrado, ¿sabes? Y ya por, pues yo que sé, por las risas, para no aguantar al troll de turno, para gente seria de verdad, ¿sabes? Exacto, porque si hay incertezca que te la lía, pues mira, igual te puedo dar a ti permisos de la sala, ¿sabes? Y no yo que esté conduciendo el tren o lo que sea, y tú coges y mira, el tío este la está liando, pues fuera, ¿sabes? Baneado del servidor y ya está. De todas maneras, nosotros ya meteremos en el servidor gente que realmente esté por hacerlo bien, ¿sabes? Vale, yo lo voy a dejar aquí, en esta estación, que parece bastante principal, no sé si es la última ya. No sé. Llego con 15 minutos de retraso. De nada. Pero es debido, no, pero es debido a una incidencia que ha habido, así que... 17... Bastante principal esta estación. Uy, mira aquí los píxeles como van, tío. Guau, 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 ¿qué pasa? What the fuck? Esto es rojo, esto tiene pinta de... final ya, ¿eh? Como que me van a dejar aquí. Oye, al final, cada actualización, pues mejoran muchas cosas, pero hay cositas que, pues al final, pues yo que sé. A ver, la derecha, la mierda. No la mejoran tanto. Guau, uf, casi abro las de la derecha. Guau, uf, casi abro las de la derecha. Guau, uf, casi abro las de la derecha. Bueno, poco a poco. A ver, despacito, coño, al final, yo que sé. Yo para mí, yo que sé, para el tiempo que lleva el playtest, la beta esta... Sí. Ya me ha conquistado. O sea, es que... No, no, para mí también. Ya por el tema de hacer así de regulador, en multiplayer... Güey, es que es algo que... Y yo llevo reclamando tanto tiempo para la anterior. Y cosas como que el... Los pasajeros, al entrar, abren las puertas y dentro del tren van a su asiento y se sientan. No es que entran aquí y hacen pum y desaparecen, ¿sabes? No, no, no. Y eso ya... Y que los retrovisores funcionen, mira, fíjate. O sea, estoy pudiendo ver el retrovisor, la gente que está ahí esperando y tal. O sea, coño, no sé, es Unity, que sí tiene sus fallos que irán arreglando. Pero la iluminación está brutal. El tema de los reflejos, que las personas entran dentro... No sé. Creo que este juego tiene mucho, pero que mucho potencial. Así que nada más. Sí. Dejamos aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad un fuertísimo like, compartid el vídeo con todos vuestros amigos y, como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao, chao! Peace. Gracias por ver el video.